¿Qué es la reforma educativa? También ha habido reformas que tienen un sentido social profundo. Menciono una muy importante que es la reforma educativa. Ahí está todo, está un programa. Como algunos de mis amigos saben, porque aquí parte del significado de esta reunión es una suerte de reconocimiento generacional, a nuestra generación le tocó luchar por reconocer la educación pública superior como un derecho y por lo tanto como educación gratuita, como sucede en países tan avanzados como Alemania. Sin embargo, hasta ahora esta reforma, la reforma educativa que recientemente se aprobó, reconoce con todas sus letras que la educación pública es laica, inclusiva, universal y gratuita desde la educación inicial y hasta la educación superior. Es una reforma que plantea también además la incorporación de los derechos humanos y de la perspectiva de igualdad de género en los contenidos educativos y que incluso menciona la necesidad de la educación sexual y reproductiva. Es una reforma que plantea también que así como hay enseñanza de lenguas extranjeras, debe haber enseñanza de lenguas indígenas y que plantea como un derecho el acceso a la tecnología y a la ciencia y que elimina la evaluación llamada punitiva por un sistema de formación docente continua. Gracias.